Este sábado las nuevas generaciones del Partido Popular del EPE consiguieron congregar a un gran número de personas en el campo de fútbol municipal con su primer torneo benéfico, un evento solidario que ha unido a los amantes del fútbol por una buena causa. Estamos en el estadio municipal del EPE, que es el campo de fútbol por excelencia, celebrando un torneo de fútbol 7 que organiza las nuevas generaciones del Partido Popular, con Pablo Camacho a la cabeza. Siendo la entrada del evento para espectadores y participantes, un kilo de alimentos no perecederos o un juguete, la recaudación asciende a la friolera de más de 250 kilogramos recogidos que irán destinados a familias y a personas en riesgo de exclusión y vulnerabilidad durante estas fechas. Habrá cuartos de final, semifinales y final. El evento terminará en torno a las 8 de la tarde. Habrá un primer premio, un segundo premio y un premio para el máximo goleador. Desde las nuevas generaciones estamos muy comprometidos y muy contentos con el resultado y cómo está avanzando el día. Está avanzando todo como esperábamos, ha superado nuestras expectativas. Fueron un total de 16 equipos los que participaron en esta jornada que arrancó en la localidad costera sobre las 9 de la mañana y que se alargó hasta pasadas las 8 de la tarde. Una primera edición del que promete ser una nueva apuesta de los jóvenes populares una vez llegue la época navideña.